Nena, tú sabes, yo te quise y tú me amaste. Ha sido muy difícil olvidarte. Yo que tú intentes de reemplazarme, tú bien ya sabes que nadie, que nadie. Nadie como yo, como yo te lo hacía. Me lo cumple tu fantasía y pídeme lo que tú quieras, te lo doy. Pa' lo que tú quieras, yo te lo doy. Nadie como yo, como yo te lo hacía. Nadie cumple tu fantasía y pídeme lo que tú quieras, te lo doy. Pídeme lo que tú quieras, te lo doy. Pa' lo que quieras, mi nena, yo estoy. Pa' lo que quieras, yo me estoy. La máquina, mi legal brother. El verdadero Mambú, siente el ritmo. Borja Jiménez, Andrés Muñoz, Pedro Zeus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy cediendo, quiero más de tu cuerpo. Para entrar en calor, en una noche de pasión. Los productos en mi cama, puro fuego intenso. Haciendo el amor. Por eso no te puedes olvidar. Tapamos la vida, haciendo posiciones prohibidas. Me mostraba como era de bandida. En mi cama escondida. Aquí no es uno que me motiva, me da cuenta de llamarte enseguida. ¿Qué haces? 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 Nadie más sabe que está yo que se lo haga igual. Nadie como yo, como yo te lo hacía. Nadie compre tu fantasía. Y pídeme lo que tú quieras, te lo doy. Pa' lo que quieras, mi nena, yo estoy. Y nadie como yo, como yo te lo hacía. Nadie compre tu fantasía. Y pídeme lo que tú quieras, te lo doy. Pa' lo que quieras, mi nena, yo estoy. Quiero pa' que tú te convenzas. Y aceptes que soy yo en el que tú piensas. Tú sabes ignorarme, pero es peor que te mientas. Quiero que quiera conocerte o que conozca lo que sientas. Yo que tú seas con el orgullo, puede ser que te arrepientas. Tú sabes que como yo no hay ninguno. No sé toquete en el momento oportuno. Quisiera que en la mañana tu cuerpo fuera el desayuno. Y te diga tu notación de amor, deshártelo, te brujo, te amarte. Y darte candela, te has sofocado. Tocarte inmediatamente después de mojarte. Y te salgo a ferrar, quiero terminar adentro. Te haré en el corazón y ahora estoy dándote el deseo. dans la piel, que buscas en otro hombre y en otra cama que no es hanger�, conciencia de que eres mía me buscas en otra piel que buscas en otro hombre y en otra cama que no está mía a conciencia de que eres mía. Nadie como yo, como yo te lo acía, nadie compré tu fantasía pídeme lo que tú quieras te lo doy Para lo que quiera, mi nena, yo estoy y nadie como yo como yo te lo acía Nadie pierde tu fantasía Y pídeme lo que tú quieras Te lo doy Todo lo que quieras Yo le doy ILEGAL BROTHER RONGO ALGORIDA BOLLETA EL TRIP Esto es sencillo Pro Puerto Rico